Este video es patrocinado por Ultrasports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Hasta el momento, la Federación de Fútbol en México sigue buscando un DT para la Selección Mexicana. Se dice que se han entrevistado 24 candidatos para ese puesto, entre ellos Vangal, Miguel Herrera, Matías Almeida, el Tata Martino, solo por mencionar algunos. Lo cual me resulta imposible de comprender, ya que no se necesita buscar tanto para dar con el técnico correcto para México. Y mucho menos perder tanto tiempo teniendo la solución en casa. Que si se necesita un técnico extranjero, que si se necesita un técnico nacional, eso es lo de menos. Lo que se necesita es un hombre que tenga el conocimiento pleno del fútbol mexicano. Y como lo dije, esa persona está en casa. Matías Almeida. Así es. El pelado Almeida para mí es el indicado. Conoce el fútbol mexicano. Sabe trabajar con jóvenes. Es un técnico que sabe motivar. Es humilde, disciplinado y trabajador. Sabe hablar a la prensa. Campeón de Liga. Campeón de Copa. Campeón de CONCACAF. Y vive en México. Así que, señor John de Luisa. ¿Por qué no Almeida? ¿Por qué no designarlo a él como el DT de la selección mexicana? Todo lo que mencioné, lo hizo con el equipo más mexicano. Con las chivas rayadas. El pastor, para mi punto de vista, tendría que ser el nuevo técnico de la selección mexicana. ¿O será acaso, señor John de Luisa, que el pastor está bloqueado? ¿Qué hay un complot en contra de él? ¿Por qué? Porque no sería raro en el fútbol mexicano. Sabemos cómo se manejan las cosas en esta liga. Pero bueno, esa es mi opinión. Creo que Almeida es la mejor opción para México. Es momento de que ejes tu opinión en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada. Y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.